Soledad linda pollita te llevo en mi pensamiento Tu ni siquiera te acuerdas que me hiciste un juramento Somos dos hojas sin rumbo cuando se las lleva el viento Somos dos hojas sin rumbo cuando se las lleva el viento Somos dos hojas sin rumbo cuando se las lleva el viento Somos dos hojas sin rumbo cuando se las lleva el viento Somos dos hojas sin rumbo cuando se las lleva el viento Somos dos hojas sin rumbo cuando se las lleva el viento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.